Ok, dejen de verme el culo. ¡Bíceps! ¡Eres tú! ¿Qué pasa, Chilo? Es el otaku de la frikiplaza. ¡Qué buenos momos te avientas! ¿Estás bromeando, no? No, señor. Es el de la bolsa. ¿Está él nada más? Sí, señor. Es demerito. ¡Qué bueno que dejé la paja y acepté a Cristo Rey en mi corazón! Mira cómo tienes el brazo. Deja la paja, Chilo. Ahora me encargaré del otaku gordo que está en esa cueva. ¡Sal de ahí, ateo! ¡Hola! ¡Soy Homero Chino! ¡No, ma... ¡Soy Homero! ¡Oh, no! ¡No me cumes la cara! ¡No, por favor! ¡No! Oye, Demencia... Si tu cabecita te da... ¿Te acuerdas de Kuno? Me vale madres, Doc. Sí, a mí también me vale madres. Vamos a ver qué hay en el YouTube naranja. Un momento. Alguien dejó el historial de navegación abierto. ¡Se están haciendo pasar por nosotros! No, y lo malo no es eso. Es que se están robando a mis viejas. ¿En cuáles tú tienes viejas? Tenemos que detener a esos grasosos. Claro que iremos a detener a este farsante. ¡Yay! Aún tenemos tiempo antes de que Lord Blackhack llegue de la convención de Beastars. ¡Mmm, rico! ¡Súbale, súbale al lugar espirí, baby! ¿Qué querrá compensar este? ¡Guau! Este lugar me recuerda a la mansión Playboy. Demencia, ¿hueles a algo? Solo huele a Obo, Doc. Un momento, ¿qué es Obo? ¡Esta! ¿Quién eres tú? ¡Soy tú! ¡Pero en modo Yigachá! ¡No mames si se parecen! ¡Guau! Parece que ustedes nunca vieron yoyos. ¡Ah, sí! ¡Tú debes ser Kuno! ¡No! ¡Acepten a Cristo Rey en su corazón! Un momento. Si ustedes son nosotros, ¿quiere decir que su jefe es...? ¡No! ¡No! ¡Ah, culiables! ¿Qué tal? Veo que ya conocieron a bisensuales, papus grasosos. ¡Ay, no mames! ¡Qué asco! ¿Y ahora tú? Dejen la paja y acepten el poder de Cristo Rey en su corazón. ¡Ah, voy a matar a Centone! ¿A dónde vas? En tus sueños, loca. La única que lo puede matar a Centone soy yo. ¡A un lado, Kuno! ¿Qué? ¿Me acabas de comparar con Kuno? ¡La acción de Kuno es terrible! ¡Demencia! ¡Ahora no, ñoño! ¡Voy ganando! ¡Ellos tomaron mucho, chocho mil! ¡De mi nombre! ¡Tu puta madre! ¡Ay, pendeja! ¡Yo te elijo! ¡Es hora de sacar unos buenos pasos prohibidos! ¿A dónde creen que van, pajero? Bueno, en realidad vamos a buscar morras chidas. ¿Me ves cara de pijuda? ¡Achú! ¡Achú! ¡Es un furro! ¡Achú! ¡Soy alérgica a los furros! ¡Achú! Alfredo, encárgate de ella. Yo me encargaré del otro. ¡Es un furro! ¡Achú! 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 ¡Achú!